A mi vecina se le escapó su mascota que es un changuito A mi vecina se le escapó su mascota que es un changuito Y me dijo, oiga vecino, agárrelo por favor Y me dijo, oiga vecino, agárrelo por favor Quiere que le agarre el chango, quiere que le agarre el chango Hay el changuito de mi vecina Quiere que le agarre el chango, quiere que le agarre el chango, quiere que le agarre el chango Hay el changuito de mi vecina Oye, ese changuito si tiene sabor A mi vecina se le escapó su mascota que es un changuito A mi vecina se le escapó su mascota que es un changuito Y me dijo, oiga vecino, agárrelo por favor Y me dijo, oiga vecino, agárrelo por favor Quiere que le agarre el chango, quiere que le agarre el chango, quiere que le agarre el chango Hay el changuito de mi vecina Quiere que le agarre el chango, quiere que le agarre el chango, quiere que le agarre el chango Hay el changuito de mi vecina Y oye tranquilo, ese chango está muy peludo ¿Quieren que le agarre el chango? Ay, el changuito de mi vecina Váyalo Portis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!